Tu eres la tristeza y de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tu vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándonos Que tu vivieras Sin ti no podré vivir jamás Ni pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas por fin Sin ti es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar Sin ti no podré vivir jamás Ni pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor te la llevas por fin Sin ti no hay clemencia en mi dolor Sin ti es inútil vivir Como inútil será el quererte olvidar No quiero verte llorar No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Si sabes que hasta la muerte Pura ser solo de ti Si no hay clemencia en mi dolor Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela en el corazón Pobre de ti ¡Cada! 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 Cuando tú me quieras te voy a llevar a donde yo sea Es un pueblo Es un pueblito chiquito y bonito Es Jocotepé Es un lugar donde reina la calma Parece que duermen la luna y el sol Y son sus noches tan largas que ahí se saborea el amor En sus noches quietas se escuchan a veces canciones de amor canciones de quejas que en el alma deja tristeza y dolor Son pesadores que arrullan la noche la novia que nunca los traicionará y Jocotepé duerme en su quietud y espera que un día vives en mis brazos junto a la laguna y frente al cielo azul y frente al cielo azul canciones de amor canciones de quejas canciones de quejas que en el alma deja y Jocotepé y Jocotepé duerme en su quietud y espera que un día vives en mis brazos junto a la laguna y frente al cielo azul espéame en el cielo corazón espéame en el cielo corazón espéame en el cielo corazón para empezar para empezar de nuevo nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina y esta vida es tan corta y esta vida es tan corta y no basta para nuestro enilio por eso yo te pido por favor me esperes en el cielo me esperes en el cielo y ahí entre nubes de algodón haremos nuestro nido nuestro amor es tan grande y tan grande que nunca termina y esta vida es tan corta y no basta para nuestro enilio por eso yo te pido por favor me esperes en el cielo y ahí entre nubes de algodón haremos nuestro nido ya me voy para siempre me entré para nunca volver para nunca volver el amor que yo quise no me quiso querer ya me voy derrotado me duele el corazón porque el amor de mi alma porque el amor de mi alma solito me dejó solito me dejó voy a vagar por ahí tratar de pasar mi vida más tranquila si sigue este dolor si sigue este dolor no le sorprenda que que mi hogar sea mi hogar sea una cantina ya me voy derrotado me duele el corazón me duele el corazón porque el amor de mi alma porque el amor de mi alma porque el amor de mi alma voy a vagar por ahí tratar de pasar mi vida más tranquila Si sigues de dolor, no le sorprenda que mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotado, me duele el corazón Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma Muy triste me dejó